Buenas tardes, pues a esta hora las autoridades entregan detalles sobre dos capturas de dos delincuentes implicados en varios hurtos. Coronel Iván Calixto, comandante operativo, detalles sobre este operativo. Bueno, Dios y Patria, buenos días. La Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, nuestro Ejército de Colombia, tras dar dos labores de seguimiento e investigación criminal, logramos dar captura a dos delincuentes e imputar un delito a otro en la cárcel. Es así como logramos establecer que esta banda organizada era liderada por alias Pitillo. Estos delincuentes venían acechando el sector del comercio y el modus operandi de estos bandidos era la intimidación mediante armas de fuego, armas cortopunzantes. Recordemos que estos tres delincuentes participaron directamente en el atraco llevado a cabo en la bomba de combustible de Los Amarillos. Del mismo modo, estos delincuentes participaron en un hurto que se llevó a cabo en el corregimiento La Independencia. Es así como logramos esclarecer que estos delincuentes venían siendo partícipes de varios delitos y venían, consecuentemente, haciendo actos de robo y hurto a personas. ¿Cómo llegan ustedes, Coronel, perdón que lo interrumpa, a dar con estos delincuentes, a dar con estas capturas? Precisamente con los elementos materiales probatorios que logramos establecer mediante videos en la bomba de Los Amarillos, logramos verificar e iniciar un seguimiento y labores de policía judicial mediante actos urgentes para iniciar este proceso que duró aproximadamente siete meses de investigación. Así, logramos verificar y confirmar que estos tres delincuentes eran un mito de la inseguridad acá en Barrancaba, Bermeja, y logramos dejarlo tras las rejas. A estos dos delincuentes que se encontraban en las calles deambulando y haciendo de las suyas, ya se les ordenó orden de captura y se encuentran en este momento cumpliendo sentencia condenatoria, ya que habían sido recurrentes en otras oportunidades. Estos delincuentes presentan antecedentes por hurto agravado, hurto calificado, presentan antecedentes por tráfico y fabricación de armas de fuego y distribución de sustancias de alucinógenos. Las autoridades investigan si otras personas estarían involucradas con esta banda delincuencial dedicada al hurto en Barranca Bermeja denominada Los Pellejos. Nosotros ampliaremos esta importante información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.